hola a todos qué tal bueno pues hoy os voy a enseñar unas compritas de aliexpress que las tengo desde abril de 2021 y yo las había perdido porque como este cuarto lo he usado para otras cosas que no era costura pues yo lo había guardado también también que las había perdido y el otro día recogiendo y apañando un poco apareció una bolsa que os la voy a ver si coge es una bolsa de estas típica del mercado nada bueno está concretamente en el al campo y llena de material de costura y de kit no os voy a enseñar todos los kits porque son muchísimos pero quiero quitarme los de encima entonces este vídeo no sé si será un poquito largo que pero lo voy a lanzar y os voy a enseñar los kits sin abrirlos por dentro si alguna en concreto necesita saber los colores del kit por dentro que me escriba y en otro vídeo si hay muchas demandas de un kit en concreto kit en concreto yo lo abro y lo enseño mejor vale pero en principio no os voy a enseñar todos os voy a decir es impreso no es impreso y tal no os voy a poder poner link porque desde abril hay cosas que están que no están disponibles y el tiempo que voy a perder en buscar en otras páginas y tal lo quiero invertir en hacer tutoriales de costura que es a lo que me quiero dedicar ahora entonces bueno os voy a enseñar hay cosas que como no he cosido a máquina desde pues desde hace un año prácticamente pues las tengo todavía que no las he usado pero me las compré ya os digo las compras la mayoría son entre abril y mayo del 2021 un año prácticamente vale bueno os voy a ir enseñando mirar una de las cositas que me cogí fue este alfiletero que se lo he visto a algunas chicas de costura y utilizando lo concretamente este se lo he visto a el a rosana del mundo de rosana bueno se lo he visto a varias youtubers que sigo de costura y ya os digo yo no lo he usado pero aquí está desde abril lo único que he hecho es rajar para no tener que ahora ponerme a quitarlo y mirar tiene hasta la fundita espera un momento que se me ha caído esto así tiene hasta la el protector este que se lo voy a a quitar y esto luego lo quitaré bien y bueno esto esto se usa aquí así pues es con no sé si se puede cambiar no es 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 para poner aquí los alfileres mientras estás trabajando haciendo un proyecto me parece algo súper práctico me iba a hacer uno de muñeca yo de tela pero es que este de de imán me pareció ideal así que bueno pues este ya le veréis en los tutoriales que le voy a lo voy a poner en en uso vale bueno esta es una de las cositas voy a dejarme así un poco es que estoy grabando con otro enfoque y así a ver bueno pues esta es una de las cositas es este portáconos es este portáconos que mirar es así veis tiene aquí para ponerlo esto de yo tenía yo tengo uno que se pone en el carrete de la máquina de hierro el además que me costó bastante pero este me parece más práctico porque luego para cerrarla para guardar la máquina ponerle la funda este está detrás de la máquina tiene para tres bobinas veis aquí para que pasen el hilo por aquí porque yo suelo usar conos entonces pasa el hilo por aquí y lo enganchas a la máquina y la verdad que no sufre la máquina ni nada y mirar aquí todo el hueco que tiene para dejar las canillas entonces me parece ideal esto si ponéis portacarretes en en aliexpress o en amazon lo lo tenéis bueno otra cosa es esta mirar no sé si lo veis mejor así así un poquito más abajo es esto que es como si fuera para un pincho moruno y en la punta lleva como un enganche que es para darle la vuelta a pues cuando hacemos tiras alargaditas vale unos tubitos y lo cosemos y luego lo queremos dar la vuelta pues esto se engancha vale en la tela el ganchito este se pone por aquí se engancha y viene muy bien pues para dar vuelta también me lo cogí vale esto es otra cosita bueno me cogí que de estos tengo me he comprado ya un montón me cogí estos mosquetones que yo los uso muchísimo para hacer llaveros y me los cogí de en tres tonos me lo cogí en tono plateado en bronce no en cuatro colores en dorado y en oro rosa vale esto es pues para muchas no sé tiene diversos usos me cogí esto también y bueno luego me cogí que os enseñé una vez un vídeo de cositas que ven que hay en un un chino gigante que hay en la zona de Illescas yo pertenece a Toledo y el otro día descubrí bueno descubrí a ver que sólo tienen en muchos sitios pero es que en los que yo iba no tenían tanta variedad me dieron ganas de hacerle una foto porque era toda una estantería pues como de cuatro o cinco metros llena de avalorios de estos estaban muy bien de precio y la verdad pues que me cogí me cogí estos que son de bueno no sé no me acuerdo así de ocho milímetros me cogí estos que son de seis estas perlitas me cogí estas bolitas como de plata así de diez milímetros no voy a hacer busca tijeras porque me he dado cuenta que con los que tengo me es suficiente y que lo que realmente me apetece tener más a mano son los enhebradores ahora los que estoy usando es un bueno el que más uso es uno de clover que tengo y no es que me resulte difícil cogerlo ni nada pero siempre le tengo como como más perdido es como que jolín la tijera la encuentro enseguida pero el enhebrador no entonces sí que le voy a hacer uno así cortitos para para el enhebrador bueno estos son como setup como tapabolas o no sé cómo se llaman son como topes para las para las bolitas y yo creo que ya no cogí más porque todo esto que tengo aquí yo creo que os lo enseñé ya en un vídeo bueno esto por aquí y ahora a ver voy a retirar todo esto os voy a enseñar una cosa que a mí me parece es una cosa que a mí me parece súper práctica y que me encanta me encanta y son a ver cómo lo saco a ver cómo lo saco a ver son cremalleras por metros vale me cogí en principio en principio dos tres cuatro cinco colores que tenéis aquí creo que son diez metros no creo que sí y como veis viene lo que es la cremallera sin el cursor vale rosa blanco negro gris hay por lo menos otros seis o siete colores de los que yo así vi que que me quiero ir cogiendo y vienen los cursores aparte veis estos son rosas el rosa fusia el rosa más clarito para este aunque yo creo que es como más bien malva pero bueno gris sí bueno se supone que es blanco pero esto es gris realmente no sé si se han confundido o qué y negro estos cursores se pueden también comprar aparte pero yo yo aparte he pensado en vez de usar el rosa con el rosa y tal combinar un poco quiero comprar cursores en verde porque el rosa con el verde me gusta pues el gris yo qué sé ponerle a lo mejor en vez de uno del mismo color gris ponerle una rosita y así puedes combinar los cursores diferente poniéndolos de diferentes colores y bueno tengo muchas cremalleras la verdad porque estoy mirando tengo muchas cremalleras pero estas yo creo que van a ser muy prácticas porque luego luego aparte también para coserlas al abrirse del todo es mucho más práctico para coser que otras cremalleras que están cerradas entonces ya os digo estos son materiales que los tengo desde hace mucho tiempo pero que no he no he probado todavía bueno y de material de costura creo que no tengo más o si lo tengo se me ha se me ha mezclado ya con las cosas que ya tenía entonces os voy a ir enseñando los kits que compré muchos ya los conoceréis otros no lo sé porque como tampoco he visto muchos vídeos no lo sé pero bueno os los voy a ir enseñando esto es comprado por mí pero ya os digo no los voy a abrir ni nada porque lo que quiero es guardarlos ya y no mirar este es uno de ellos que me parece chulísimo es una frase que es preciosa viene a decir como que haz o deja que tu sonrisa cambie el mundo pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa vale y bueno viene en blanco es chiquitito 23 por 37 lo cogí en AIDA 14 y bueno no ya os digo que si os interesa alguno en concreto me lo decís y yo lo yo lo abro vale pero bueno los voy a ir dejando aquí para luego guardarlos otro chiquitito que me sale por aquí es este este le cogí pensando en mi hija a mi hija le encanta todo lo que tenga que ver con Blanca uy con Blanca con Alicia en el País de las Maravillas bueno pues le gusta todo lo que tenga que ver con Alicia y es con marca páginas pero bueno yo lo voy a hacer no sé si para que lo cuelguen algún pongo de una puerta o algo me parece precioso y bueno este sí que lo único que voy a sacar es para que veáis qué bonito es el mirar es como oro rosa es precioso no sé si se verá bien es como oro rosa y es bueno es como oro rosa no es oro rosa bueno a ver oro de color oro rosa mirad qué chulo me parece precioso es muy planito pues a ver si es de marca páginas pero bueno yo se lo quiero se lo quiero hacer para que ya lo tenga porque sé que le gusta mucho a Alicia y sé que le va a hacer ilusión quería haber cogido otro para la pequeña pero al final yo no sé qué hice o que me lo cogí pero no llegaba y al final lo reclamé me devolvieron el dinero y con total que al final no lo he vuelto a pedir y aquí tengo una tanda de de gráficos chiquititos que estos yo creo que tienen más de abril o sea yo creo que son incluso antes de la pandemia y lo tenía todo guardado en una bolsa no sé qué pasó se perdió es que no lo sé los he encontrado todos juntos pero estos por la fecha de compra eran del 2020 2000 esperad un momento bueno son todos creo que son todos imitación a Dimension Petit y bueno pues mirad este que bonito este que es un clásico ya que vos os digo es que lo tengo ni se sabe pero digo bueno mira lo saco aquí ya este también son todos como muy muy navideños pues yo creo que estaban comprados en en diciembre del 2020 una cosa así o para las navidades o algo así no sé algo así si cuando edite el vídeo lo veo os pongo de cuando de cuando los tengo mirad el zorrito este que sabéis que me encantan los zorritos este que se lo compré a mis hijas tiene más años todavía se lo compré a mis hijas junto con un un unicornio y así pues que dije bueno son así de colorines para que los hagan y tal y al final pues nada aquí se han quedado y bueno no sé porque yo no creo que me me pongo a hacer el caso son estos chiquitajos que voy a ir dejando por aquí porque si no se me van a caer a ver bueno madre mía esto es exagerado mirad este este es a ver es que tengo un bollón solo voy a decir si es impreso en tela impresa es un gráfico que me encanta un diseño que me encanta parece precioso muy muy bonito mide 70 por 29 o sea es súper largo y bueno venía con esto de regalito dice que trae las dos agujas y es un gráfico que me gusta muchísimo este por aquí este tengo un par de ellos así me vino así si la foto como viene normalmente de Joy Sundae pues este me vino así la foto es esta es también muy bonito a ver foca bueno es un gráfico precioso y es en tela blanca y era en yo creo que en Aina 14 que no sé como no viene nada no sé me vino así de Warry Pay pero bueno lo importante es lo que va dentro yo creo que se confundía no sé me suena algo raro pero hace tanto que ya ni me acuerdo este es otro que me encanta este también este le pedí este es en Aida es que no y ni me acuerdo ya no este no es en tela impresa este es en en tela blanca normalmente cuando se va a ver la tela me lo suelo pedir en tela blanca yo le pongo la tela que me guste y cuando son todos cubiertos es cuando me lo suelo pedir en en impresa y mirad que chulo la ropa tendida es buenísimo se me encanta y bueno esa Aida 14 64 por 28 otro otro como el que os he enseñado antes de las letras es este que dice cuando la vida te da limones haz un gin tonic que gracioso bueno que gracioso pero que cuando la vida te da limones o si la vida te da limones hazte un gin tonic es una frase muy bonita y con un doble con un doble sentido que si a la que lo sepa coger está muy bien os dejo por aquí así os enseño los nombres por si estoy grabando con la cámara frontal espero poder darle luego la vuelta al vídeo porque si no pues no vais a leer nada pero espero saber hacerlo no lo sé ya os diré 26 por 54 y es en en Aida Blanca este que me encanta este si mal no recuerdo yo creo que lo hizo o lo estaba haciendo o lo iba a hacer Vero de punto de cruz con Vero y no sé es que no lo recuerdo ya yo juraría que se lo vi a ella y bueno me lo cogí así también me vino así de warry page sin la foto ni nada así y bueno la tele evidentemente se la iba a cambiar porque es mirar de chiquitito se ve así la tela y este aunque así en la foto diga pero bueno y esto que es queda muy bonito yo creo que lo estaba haciendo ella no sé si lo llegó a terminar o no pero es muy bonito la verdad queda muy bonito la foto no le hace justicia a ver me voy a dar un poquitín de risita luego mirar este es parecido a uno que os enseñé hace tiempo que era un conejo que estaba vestido así con un jersey de lana pues este es el zorrito que por cierto de la colección que os enseñé que os iba que iba a empezar la he ampliado más de los animalitos y y en breve empezaré alguno de ellos este es muy chulo con esa con esa tela queda precioso el zorrito este es otro que me encanta que es de lavanda la lavanda a mí me encanta me gusta muchísimo y este es también lo cogí en tela bueno viene en esta tela pero yo no lo voy a usar quería hacerlo en una lugana y y es muy bonito me gusta mucho 54 por 37 y está súper chulo muy bonito este bueno que muchas le conoceréis porque bueno lo hizo una una gran persona Clara Mayada y bueno muchas lo lo habéis terminado ya otras lo tenemos en mente hacerlo pues para recordarla y bueno aquí está y algún día algún día llegará el momento de de hacerlo es también en Naida 14 es viene así pero yo creo que tampoco usaría esa tela o si no lo sé ya veré muy bonito luego este que es un un dimension bueno una copia evidentemente de un dimension es este también creo que que era en blanco y mide os lo pongo así para que a ver si lo podéis leer 36 por 36 me encanta el gato ahí descansando es súper chulo los pajaritos que tienen ahí una tetera como nido y él está ahí tan vamos tan a gustito luego tengo este también súper chulo de unas macetitas muy bonito no les hacen justicia a las fotos este es prefabricado no en tela impresa muy bonito este que me encantó este se lo vi por primera vez a a Gemma de tender bunis y que lo estaba cosiendo me acuerdo cuando nos nos contaba esas historias tan interesantes desde su coche cuando salía a descansar de las gallinitas tejedoras que me encanta y no sé si me lo cogí entre la impresa si me lo cogí entre la impresa muy chulo muy bonito y luego tengo aquí un cojín que yo os enseño una vez uno y me cogí este como pareja de ese y la verdad que estaba muy chulo no he hecho ninguno pero está muy chulo porque viene con viene impreso pero viene también esta cenefita alrededor y todo y la verdad que puede quedar muy bonito porque tiene unos colores preciosos y a lo mejor me animo y me empiezo alguno de estos bueno es que me tengo que hacer tantas cosas madre mía y luego que estas la verdad es que no lo sé las pillé en un momento que que me gustaban estas que miran así para un lado son una de las mirabilidades que más me gustan evidentemente les iba a cambiar la tela y todo pero no sé es que es que me gusta las veo y tal pero luego a la hora de la verdad es que tampoco es que no sé no sé este creo que viene si vienen con avalorios y todo pero no sé pero bueno de momento aquí está y este es otro también de los veis de los dos que son dos que me gustan así una mirando para un lado y otra para otro voy a tener que recoger esto y esta además me compré la tela en una página no me acuerdo ahora si es inglesa ok y me cogí la telita para hacerla una tela preciosa no sé si se apreciará bien es muy bonita para hacerlo en esta es una ida 16 lo pone aquí arriba no sé si pone que pone no lavar con detergente y bueno aquí viene el nombre no me acuerdo de la no me acuerdo de la página pero bueno es muy bonita es una tela preciosa así con estas como florecitas aquí abajo también tiene otras se puede poner como 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 más os guste y yo creo que era para ponerlo así mirando ella para allá para las y este me encantó también vienen los avalorios todo esto viene también y es que justo son los colores de la tela y bueno aquí viene la tela suya vale esta ya os digo que la compré aparte y yo creo que puede quedar preciosa entonces bueno no lo sé no sé no sé y para que veáis que es cierto el tiempo que hace todos los que ven a continuación son de la tienda Amiso y como sabéis que han cambiado las 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 bolsas donde típicas donde vienen un montón de veces y para que veáis lo antiguo los antiguos que son es que tengo tel bolsas de hace ni se sabe vamos mirad bueno espero que os enseñe porque es que es que está esta bolsa de los principios de los principios estas dos mirad esta bolsa de Amiso yo creo que es de las primeras que sacaron esta es esta puerta si esta fachada que me parece preciosísima no no sé si es de dimensión no lo sé vale no 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 tengo ni idea y sabéis que bueno vienen debajo de este plástico vienen las famosas carpetas carpetas de Amiso de estas que vienen con el con el snap por detrás para abrir y bueno este me lo pedí en Aida 16 este que es de una colección de cuentos este concretamente es el de cascanueces ¿no? el cuento de cascanueces sí o el soldadito no cascanueces ¿no? no me acuerdo sí cascanueces es el cuento de cascanueces en Aida 16 este mirar la funda Aida 16 es la es esta es el cuarto de costura que se lo he visto hecho a varias personas que lo han puesto embordados y punto y queda precioso viene con los avalorios aquí para colgarle y todo es muy bonito este cuarto queda muy bonito pero ya os digo que podéis verla podéis verla la funda que nos engaño el tiempo que tendrá veis aquí vienen los avalorios para para ponerle al cuadro y bueno esta funda es ya de las antiguas también Aida 16 esta también a ver a ver así aquí este es otro cuento es Peter Pan se ve campanilla y tal también en Aida 16 yo creo que estos no sé si alguno habré pedido de otro pero yo creo que eran todos ellos y este otro que es el principito también en Aida 16 de Amiso con esta sabéis que Amiso no tiene no tiene impreso son todos en tela blanca o de color pero así y a ver estas que luego fueron un poquito más modernas pero aún así no son de las modernas que es este árbol tan chulo de soda es una reproducción de soda y es este es el árbol de la primavera me los iba a comprar todos pero creo que me faltan dos tengo la primavera y el otoño me falta el invierno y el verano veis el otoño super chulo esto los hizo Cristina de Artes Luna y luego me cogí este porque bueno las que me sigáis desde el principio yo tengo uno de original de dimension y lo empecé a hacer y como a mí es muy fiel y muy bueno que hace muy buenas copias para que vamos a mentir pues me quise coger este para compararlo y sí que la verdad que trae muy parecido trae el el plastic canvas y todo y yo bueno pues por tener un par de ellos y bueno yo creo que ya por fin he terminado la bolsa inmensa que tenía y nada ya os digo que si ha habido alguno que no lo hayáis visto nunca cosa que dudo y queráis que os lo enseñe en vez de decir forza nos puedes enseñar en otro vídeo este en concreto y yo os lo enseño aunque yo creo que ya está todo está muy listo todo bueno estoy con una con el reto de Liz que me propuso de hacer una una funda la voy a titular la funda 2.0 porque es una funda evolucionada y creo que os va a gustar y estoy estoy ahí con ella la he dibujado estoy ahí con los bocetos y además va a ser una funda básica para las que estáis aprendiendo pero con posibles modificaciones para las que sepáis más y y con posibles modificaciones también se depende del proyecto que vayáis a meter en en la fundita vale bueno pues saco una matata vive y deja vivir y nos vemos en el próximo vídeo adiós